Hola, soy Mercedes y hoy te muestro cómo hacer una lata maraca. Para hacer una lata maraca necesitamos una lata de conserva. Cuanto más chiquita, mejor. Que tenga abierto solamente uno de sus lados. Vamos a necesitar un papel de cualquier color, en este caso yo elegí verde, y vamos a marcar con un marcador la circunferencia de la lata. Una vez que tengo la circunferencia marcada, voy a cortar con la tijera alrededor de ese círculo, pero dejando espacio. Vamos a hacer cortes que lleguen hasta la rayita que marcamos del contorno de la lata en todo el círculo. Vamos a tomar la lata, y para que esta lata suene, vamos a usar, puede ser maíz, arroz, lentejas. No hace falta que pongamos mucha cantidad, porque así tiene más lugar para moverse y puede sonar mejor. Tomamos el círculo de papel que teníamos y doblamos todos los cortes que hicimos, y este círculo nos va a servir como tapa de la maraca. Una vez que tenemos todo doblado, lo ponemos sobre la lata y lo unimos con cinta. Y la podemos hacer sonar, sacudiendo las semillas que tenemos adentro, y también haciendo que golpeen sobre la parte de lata, sobre la parte de cartón. Lo que hicimos fue tomar una lata de conserva, sacar solamente una de las tapas, llenar esa lata con semillas, arroz o lo que ustedes tengan a mano en sus casas, cortar una circunferencia de cartulina, a esa circunferencia hacerle unos cortecitos en los bordes, y por último adherirla a la lata con cinta.